Durante los tres años de gobierno del presidente Nayib Bukele, la Defensoría del Consumidor ha logrado recuperar 57.2 millones de dólares, una cifra histórica a favor de 374.402 salvadoreños. Esto es más del 54% de todo el monto de recuperación que ha tenido la Defensoría del Consumidor en su historia y se muestran cómo en tres años la Defensoría está más cercana, está siendo más efectiva y está dando mejores servicios a la población. En la zona occidental se han realizado intensas labores para responder a las denuncias de los consumidores, así como para facilitar las atenciones a través de las diferentes plataformas virtuales que han favorecido a más de 294.000 personas de todo el país. Con una denuncia bastaba para nosotros identificar un problema, por ejemplo, de no entrega de escrituras, los cobros indebidos ante servicios que no habían sido autorizados por los consumidores, o qué decir de algunos servicios que habían sido suspendidos o no estaban siendo entregados de manera que fueron contratados. El apoyo del gobierno central ha sido clave para impulsar las medidas y acciones necesarias para mantener los precios de la canasta básica durante el periodo 2020. Bueno, estamos actuando fuertemente a nivel nacional, tenemos una importante actividad aquí en el oriente de nuestro país, nuestra oficina regional está atendiendo tanto el departamento de Santa Ana, Huachapán y Sonsonate. En estos tres municipios tenemos una permanente verificación en toda la cadena de suministros, tanto de alimentos como también de fertilizantes e insumos agrícolas. Me estoy refiriendo que estamos haciendo verificaciones a importadores, a grandes fabricantes o empacadores, y qué decir de los puntos de venta final como comercializadores, distribuidores, supermercados, agroservicios, entre otros tiendas mayoristas que a nivel nacional se dedican a esta labor. Según las estadísticas, los sectores con mayor recuperación son representados en transporte aéreo, inmuebles, artículos del hogar, créditos y servicios. Gracias. Gracias.